La pelea entre el número 1 del peso gallo contra el número 11 del peso gallo es yo, Miley y Peter Jan. Aquí no hay mucho que hablar, a ver a Peter Jan en el primer asalto por finalización. ¿Alguien quiere hablar algo acá? Yo quiero hablar. Sí. Recordemos que el problema de Peter Jan es que tiene que siempre en primer asalto recibe mucho lo que es los golpes. Sobre todo en esa guardia de Muay Thai que él hace, no es que esquiva ni mantiene distancia, es como que se cierra. Y ahí puede entrar una mano de Miley, muy poco probable. Yo le voy a ganar también a Peter Jan. Pero si conecto a Miley, quién sabe, da la sorpresa. Y no hemos visto allá. Siempre va a estar esa chance también, claro. Sí, porque yo creo que entre Chito, Vera y Corey Sanjian y Sean Miley tienen la pegada más fuerte de división. Esa pegada que te toca y tumbas ahí a los oponentes. Y de ahí Peter Jan yo creo que sí gana, hasta en el primer asalto puede ganar por las low kicks. Si pudo Pedro Muñoz hacerlo, eso hace en Miley, Peter Jan tranquilamente. El problema de hacer en Miley es como que se rompe cuando entra contra un top 15. No sé si han visto que es como que se queda parado recibiendo. Eso pasó contra Pedro Muñoz. No sé qué le pasa mentalmente. Así que ojalá vaya bien mentalmente esta pelea. Sí, claro, no hay que descartar esa mano de Miley. Pero claro, es ya algo muy poco probable que ocurra, pero no se puede descartar para nada. Porque es cierto, Peter Jan suele siempre empezar muy lento, va hacia adelante, el rival retrocede mientras le va pegando. ¿Alguien más quiere hablar algo? Yo creo que tú vas a decir. De Peter Jan es como lo que siempre, lo que pasa es que ahorita hay algunas personas también súper fanáticos de Sugar, ¿no? Gente loca que de verdad se ciega en muchos aspectos y es porque aman al peleador. Pero si vamos a, yo también, aquí voy a aceptar que soy súper fanático del ruso, pero por las cosas que ha hecho, ¿me entiendes? Y antes de que perdiera con Sterling, tenían dos derrotas. Y dos derrotas que eran una, o sea, la primera fue, creo que fue en una empresa de Rusia, que fue... Magomed, Magomedovza. Y fue súper polémica, estaba investigando, y después van a la revancha y gana Peter Jan. Y la segunda derrota es Sterling en rodillas, o sea, fue descalificación realmente. Entonces, y después viene, claro, lo que hizo Sterling, que ahí sí es verdad que con su lucha y ese dominio, pues que tuvo... Y sin embargo no lo pudo someter, el chiquitico estaba ahí, siempre se defendió súper bien, pero lo dominó con la lucha, pues con el suelo. Y ahorita como que ya ha pasado esas cosas y ves el récord y dice 16-3, decís, bueno, ha perdido tres veces. Echamos 15-1, ¿cuál es la diferencia si vamos hacia frío? Pero es que Peter Jan es una cosa descomó, yo creo que es estilo Volkanovski, ¿no? Que son esos chiquiticos duros y que están no solamente en los mejores de su división, sino yo creo que los mejores de la compañía. Y esta pelea, que es Sugar, es Striker, o sea, esa es la materia del ruso. O sea, es una cosa... Entonces, yo digo lo que tú dijiste, va a ser primer asalto, por más que este sea un cerebro y estudiar la pelea, pero primer asalto, primer asalto y por hospitalización, pues tiene que salir a dejar claro todo. Y yo creo que la victoria más grande de Sugar aquí va a ser no... o sea, aguantarle los tres rounds. Sí, 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 es lo que va a gustar. Esa será su victoria. Y aguanté al Let's Campeón. Pero no creo. Sí. Yo, por ejemplo, lo cierto, si ganaría Peter Jan, ¿ustedes creen que va por el título o creen que no lo dijo? No, ya lo dijo Dan. Danan lo dijo. Y igual que lo de Volkanovski, dijo lo del ganador. Es claro, es que le tienen que dar un premio a Peter Jan por aceptar esta cosa, porque es una cosa, ¿sí me entiendes? Sean O'Malley no se merece, está ahí. ¿Pero para qué la acepta, Peter Jan? Por eso, porque le dieron el camino rápido al campeonato. Él lo sabía, pues, imagino, en las negociaciones. Y el dinero también, la de pagar bien en esta pelea. Sí, y más que él es eso. Es la necesidad de más atención de la gente, pero que Peter Jan se respetaba, decía, dame otro rival. Porque esto es una burla. Exacto. No puedes ser el número uno y aceptar, pelear, que depende. Shimaeth fue el once y le ganó el número tres, que sé yo. Pero que Sean O'Malley... Bueno, en el countdown, la semana de la pelea de la UFC, están poniendo que Sean O'Malley tiene en su mente lo que hizo Conor con Aldo. O sea, están tratando como que en el merchandising le... No spoilers, por favor. El tema de esa mano, ¿no? Esa mano ahí que en cualquier momento... Yo nunca descarto esas manos, pero me parecen muy poco... A mí no me gustan. Hablaron de la altura, de Sugar, el alcance, pero es que Corey Sanjian es impresimilar, pues. Y le partió la cara con una patada de Peter Jan, ¿sú me entiendes? Entonces, es la elasticidad del artista marcial, es su experiencia, pues. O sea, no sé, yo creo que... Seomalley comentaba... Seomalley comentaba que Peter Jan es un poco emocional cuando peleó por segunda vez con Ayam en Sterling. Porque dice que regaló la espalda y por esa razón Sterling le toma la espalda dos veces. Eso comentaba, pero yo lo vi bien a Peter Jan. O sea, es verdad que un poquito en la cabeza estaba molesto porque perdió el cinturón de esa manera. Y Sterling se burlaba, al igual que Seomalley está haciendo por redes sociales. Pero, no sé, yo creo que sí lo veo ganando también Peter Jan. Yo creo que... Toda la evidencia, todo lo que se ha visto, todas las peleas y todo, no hay forma de... En teoría, por lo menos, de que gane O'Malley. Ese es el tema. No está Santiago, ¿no? Pero él dijo que ganó O'Malley por su misión. Ah, te tuve que hacer un meme, una broma. No, fue una broma, fue una broma. Igual, fuera de memes y eso... Termina Fabio y más Carlos. Fabio. No, que fuera de memes y eso, obviamente, Jan O'Malley no tiene nada que perder tampoco, no tiene presiones arriba ni nada. Yo lo vi en la mejor forma física de su vida también. Y es verdad que cada vez que se acerca más la pelea y eso como que me preocupa un poco. Digo, capaz que no lo van a matar tan fácil. Igualmente creo que lo van a matar, ¿no? Pero capaz que no lo matan tan fácil. Yo creo que puede llegar hasta la decisión incluso. Pero bueno, me voy a quedar con el knockout de Jan ahí, segundo, tercer round. Pero yo creo que, no sé, estoy teniendo como esa sensación así de que no va a ser tan fácil. Pero bueno, ojalá, no sé, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Que es una buena pelea, por lo menos. Porque si no, no sé qué va a pasar con el hype y eso. Abajo. Bueno, primero que nada, lo voy a anunciar públicamente porque 23 le encanta, ¿cómo decirse? Retratarse de su palabra. 23 el relato, hicieron una apuesta y yo lo voy a decir porque 23 nunca lo voy a decir. Que él dijo, 23 dijo que si gana Sean O'Malley por knockout, siga a Rampar en vivo. Así que todo el mundo sabe, en los comentarios, 23 se rapa, 23 cumple, 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 si gana Sean O'Malley. Pero claro. Y es que es que va a ser un clip. Es que va a ser un clip. Claro, esto tiene que ser un clip para todos los canales. Pero ya hablando en serio de la pelea, pues diría que, obviamente, no es que tampoco sea el superfan de Peter Jan, pero el tipo tiene una maestría en boxeo de la academia rusa de boxeo. O sea, es un tipo que está al máximo nivel en la escuela rusa de boxeo. Obviamente también entrena Muay Thai, entrena Tiger Muay Thai en Tailandia, una de las mejores academias de Muay Thai. Y sabemos que gente como Israel Adesanya y Valentín Cepchenko entrenan ahí también durante temporadas. Y, o sea, sé que Santi lo dijo en clara broma, pero después de que Sterling le ganara la espalda a Jan, ¿sabes que Suga tiene esto de Jiu-Jitsu, sabes? Es muy bueno de ser, para quienes no tengan ideas, es muy bueno Jiu-Jitsu. No tan bueno, pero sí tiene base de conocimiento de Jiu-Jitsu. Tiene base, tiene base. Solo tiene una sumisión en su carrera, pero tiene algo. No lo necesito tampoco. Pero sé dónde vas. Sí, o sea, yo creo que es una herramienta que debería tener, por lo menos, la opción de usar si se le da la oportunidad. Pero lo mismo que sentí con, o sea, la pelea de Jiu-Jitsu, Sean O'Malley, y lo que yo vi con Pedro Muñoz, es que yo se le, o sea, mucha gente no se lo dio en el primer round a todo el castigo en las patadas que le dio Sean O'Malley. Y obviamente sabemos que Sean O'Malley usa a Tobilleras después de la desgracia del 15-1, que sigue invicto según él, XD. Pero ese sería el punto. O sea, yo creo que si Peter Jan busca castigar y abrumar, debería ganarle Peter Jan por knockout. Y ese va a ser mi pick. Sí, Peter Jan. ¿Hoss? No, yo no le veo posibilidad a Juga más que lo que comentan por ahí, que de repente Peter Jan empieza pasivo y que entre una mano. Pero no, no creo que vaya a pasar eso. Y yo creo que va a ganar Peter Jan por finalización, pero por golpes al cuerpo. Porque ya hemos visto que O'Malley tiende a quebrarse cuando le patean mucho el cuerpo, o cuando le patean las piernas tiende a tirarse el suelo. Entonces yo creo que lo van a terminar quebrando, pero por castigo al cuerpo. ¿Alguien más quiere decir algo? Ok, yo creo que todos estamos con Peter. Relatos. Mira, la razón por la cual O'Malley no tiene ninguna posibilidad contra Peter Jan es porque literalmente ese tipo no tiene la resistencia para aguantar una pelea contra Peter Jan. El castigo que mete Peter Jan a sus rivales lo hemos visto en todos. Todos los rivales de Peter Jan sufren un infierno cuando se enfrentan a él. El castigo que meten a todos lados es que lo veo imposible que lo aguante O'Malley. Es que ya con Pedro tenía la pierna hinchada en el primer asalto. Con el propio Chris Mutiño se lastimó los nudillos de tanto pegar. Él siempre se lesiona algo. O sea, el tipo es, no sé por qué, pero el tipo es de cristal. O sea, no siento como que no aguanta nada. Es como que es muy frágil. Y el castigo que mete Peter Jan yo creo que va a ser inaguantable. Puede moverse todo lo que quiera. De hecho, creo que puede ganar el primer asalto. Pero a partir del segundo creo que lo van a matar. Definitivamente creo que lo van a matar a patadas, a pañetazos, a donde sea. Porque eso sí tiene Peter Jan. Peter Jan es corto. Pero cuando te mide la distancia no falla. Y los golpes que mete son bombazos. Yo no descarto que use la lucha. Yo creo que si usa la lucha en el primer asalto lo finaliza. Pero súper rápido. Súper rápido. Pero creo que no. Creo que no la va a usar. Pero no lo descarto. Tiene buena lucha. Sí, más o menos. Tiene bien. Más que nada... ¿Quieren hacer una apuesta? ¿Quieren hacer una apuesta? ¿Quieren hacer una apuesta? ¿Pata? O sea, patada o... Bueno, gancho o... ¿Un puño o una patada? Yo creo que... Yo puño. Yo creo que puño. No sé. No sé. Lo único que sé es que lo va a finalizar. Bueno.